Desgraciadamente en este periodo tenemos el asesinato de un periodista, se trata de Alfonso Culebro Morales. Esto el día 28 de junio, cuando elementos de la Guardia Nacional localizan sin vida al periodista Culebro Morales en el kilómetro 28 de la carretera Arriagas-Jiquipilas en Chiapas. Él era el director del portal de noticias, realidades, periodismo con verdad. Por esos hechos la Fiscalía Estatal ya abrió la carpeta de investigación y realiza las indagatorias correspondientes. Entonces, con este asesinato tenemos los siguientes registros, se mantienen los 13 casos del año 22, cinco casos del año 2023 y ahora con este caso en el año 2024 suman dos casos.